Música Voy caminando por la calle Riquel Y un amigo me habla de revolución Buscando la definitiva respuesta Para tantos problemas Eso sentado en un bar Y una amiga, una amiga, una amiga Me pregunta a mí ¿Por qué trabajar por esta comunidad? Y yo le respondo Mamita, primero Dedícate a trabajar Por tu, por tu comunidad real Y yo nací en los dosis de lenguaje Pensando que el desplendido pueda calumar La norma cuba se deseó el padre Y que mi madre se muera tranquila Tampoco creo que el mal en el mundo Sea culpa de mi que no hay un otro mal Ese zapatero cuidará de sus zapatos Que el distinto es, eso sería ¿Dónde está el mal en el mundo? Me pregunto yo No creo en el diablo Ni menos, menos en los santos Me rompen el coco Las teorías de conspiración En el 2012 a mí nunca me engañó La verdad, por ejemplo Es difícil es ver el mal en uno mismo Más difícil aún cambiar la forma La forma que vivimos Si todos seguimos Amarrados a un pasado Con esa mochila que me pasó Mi papá que seguro mi hijo también la va a cargar Y yo no tengo eso sin tener un mal Pensando que este pelito pueda calumar La norma cuba se deseó el padre Y que mi madre se muera tranquila Tampoco creo que el mal en el mundo Sea culpa de mi que no hay un otro mal Si el zapatero cuidará de sus zapatos Y pues eso sería Si el zapatero cuidará de sus zapatos Y que mi papá que no hay un otro mal Y que mi papá que no hay un otro mal Y que mi papá que no hay un otro mal Y que mi papá que no hay un otro mal Y que mi papá que no hay un otro mal Y que mi papá que no hay un otro mal Y que mi papá que no hay un otro mal Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Rigo Rigo, Rigo.